Invitan a emprendedores a unirse a la cohorte 2025 de la red de acceso para emprendedores, un programa gratis de estudios empresariales, además de crecimiento y conexión de capital. Wow Supermarket presenta Ernst & John LLP está invitando a la comunidad para que se sume a este programa gratuito de un año de duración que une a empresarios hispanos o latinos de todos los Estados Unidos con un plan de estudios empresarial. Los participantes están alineados con un socio o director de EY durante ese año y para conseguir tutoría y apoyo para poder agrandizar sus negocios y también reciben sesiones virtuales cada mes. Esas sesiones solamente duran 90 minutos al mes porque sabemos que los fundadores están bien, bien ocupados en sus negocios. También están invitados a eventos locales y obviamente están parte de una comunidad fuerte, fuerte de emprendedores que están listos para apoyar a todos. Los solicitantes pueden presentar su solicitud visitando el sitio EY.com slash EAN. Allí está el formulario para completar y aplicar. Ya están aceptando las solicitudes hasta la fecha límite que es el 30 de agosto de 2024. Las sesiones son virtuales. Estamos en 16 oficinas aquí en los Estados Unidos y también uno en Canadá, pero si están en Dallas o Los Ángeles, lo que sea, en Carolinas tenemos un programa. Pueden estar alineados a ese programa, ese programa local y asignados a un socio o director de EY. Y las sesiones virtuales cada mes son virtuales, así que no tienen que estar yendo a una oficina. Aunque siempre hay eventos locales, pero no es requerido. Destaca que cinco miembros de la comunidad de este programa son de Carolina del Norte. Una de las oficinas en Charlo está ubicada en CMM Dryon Strip 28202 y su número de teléfono es 704-372-6300. Puede comunicarse con ellos para cualquier duda. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow Supermarket presentó ¡Gracias!